No, 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 no te puedo abrazar, no te puedo besar, ya no resisto más No te puedo abrazar, ya, 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 no te puedo besar, ya, 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 cuando estoy junto a ti Mi amor, mi amor, no reacciono jamás, ya, 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 oh no No te puedo abrazar así, sueño siempre que tú, ya, 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 me abrazas también, ya, 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 ya El tormento, mi amor, mi amor, mi amor, lo que tengo no sé, ya, 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 ya Oh no, si te abrazo me moriré Si estoy casi en tus brazos, algo pasa que no te abrazo Y estoy tan confundida que la luna ni el sol jamás brillarán Si no te abrazo tan solo una vez, claro que sí No te puedo abrazar, ya, 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 ya No te puedo besar, ya, 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 ya Cuando estoy junto a ti, mi amor, mi amor, lo reacciono jamás, ya, 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 ya Oh no, no te puedo abrazar así Sueño siempre que tú me abrazas también El tormento, mi amor, mi amor, mi amor, lo que tengo no sé Oh no, si te abrazo me moriré Si estoy casi en tus brazos, algo pasa que no te abrazo Y estoy tan confundida que la luna ni el sol jamás brillarán Si no te abrazo tan solo una vez, claro que sí No te puedo abrazar, ya, 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 ya No te puedo besar Cuando estoy junto a ti, mi amor, mi amor, lo reacciono jamás Oh no, 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 no te puedo abrazar